¿Cómo se ha ido el Técnico Multimedia? Nosotros para el segundo año consecutivo que participamos, el año pasado iniciamos con un boot muy pequeño, dado los resultados, pues nos atrevimos a contratar un boot más grande, tener una mayor presencia, es un mercado muy importante para nosotros, nos ha dado excelentes resultados, nos ha gustado muchísimo, vamos a estar el siguiente año con un boot todavía más grande. Qué bueno es, nos alegra mucho saber que les ha ido muy bien en la feria. Sí, pero muy bien. Bueno Manuel, cuéntanos un poco, ¿cómo es la presencia de Crestron en México? ¿Tienen una oficina local? ¿Es a través de distribuidores? ¿Cómo funciona? Claro que sí, mira, la oficina de México inició hace 17 años ya, basada en la Ciudad de México, aproximadamente como 10 distribuidores. Hoy por hoy a nivel república tenemos 40 distribuidores activos, atendiendo proyectos tanto residenciales como comerciales. Desde México somos los encargados de dar el soporte técnico, México, Centro y Sudamérica, así como el soporte, algo de soporte comercial. Toda la capacitación se da igualmente desde México, no solo para México, sino también para Centro y Sudamérica. Correcto. Bueno, la gama de productos de Crestron es muy amplia. ¿Cuáles son los productos que más se usan en México y en la región? Todos se usan, todos se usan. Pero vaya, el producto que nos está ayudando a crecer en este mercado tan demandante es nuestra línea digital media, que es la transmisión de video digital por paratrenzado o por fibra óptica. Ya ofrecemos una solución a 4K, distribuidor 4K, completa. ¿Esto está enfocado en señalización digital o en qué áreas? No, está enfocado en distribuir señales digitales de video de alta resolución, 1080p o 2K para algunos la conocen, hasta 4K. ¿En qué áreas? Pues en escuelas, muchísimo, en hoteles, en corporativos, en cualquier persona o corporativo que tenga la necesidad de distribuir video, para eso es digital media. Ok, correcto. Audio y video, básicamente. Bueno, ahora recorriendo un poco el stand de Crestron, hay una pantalla que decía Crestron. Le explicabas que no están produciendo pantallas. No, no estamos produciendo pantallas. Lo que estamos ofreciendo es la solución de comunicaciones unificadas de Crestron. No, el cual trabaja, bueno, hicimos una alianza con Microsoft. Entonces, utilizamos Microsoft Link como una plataforma de comunicación, una plataforma de colaboración. Entonces, Crestron y Microsoft desarrollan un producto conocido como RL, un Room Link, desde el cual nos ingresamos, somos el New Kid on the Block en el mundo de la videoconferencia. Entonces, la pantalla que tú ves como Crestron, lo que tú ves es un Overlay, porque todas las pantallas son Touch. Ok, exacto, correcto. Bueno, mencionabas el tema de videoconferencia. Ese es uno de los segmentos de la industria audiovisual que más ha estado creciendo en los últimos años. ¿Cómo ha estado eso para Crestron, si ves ese reflejo de crecimiento, el que tanto se habla? Mira, completamente. El producto se lanzó el año pasado, no tiene tanto. Ustedes conocen a Microsoft. Microsoft es una empresa enorme. Su plataforma de comunicación, creo yo, es de las más ocupadas a nivel mundial. Y lo que hacemos con este producto, le damos la oportunidad a los usuarios de Link que tengas en sus salas de junta una experiencia completa de colaboración con pantallas grandes en donde puedan rayar sobre la presentación, que se pueda convertir en un pizarrón blanco, puedan hacer anotaciones y toda la gente que está conectada en ese momento, en esa reunión, puede ver esa experiencia de colaboración. No importa si está en México, en Colombia, en Brasil o en cualquier parte del mundo. Siempre y cuando esté conectada, en Link. Correcto. ¿Eso está basado sobre servicios en la nube o sobre las redes internas de las empresas? Son servicios en la nube. Link básicamente es una herramienta de Office 365, que es un de allá, bueno, Office 365 siempre está en la nube. Ah, correcto. Porque entonces, nuestro producto tiene un códec. El códec viene siendo un cliente de Microsoft Link. No, nosotros en Cresto somos usuarios de Link. Entonces, yo puedo tener Link en mi computadora, en mi iPad, en mi teléfono. Aquí en México están teniendo una reunión utilizando nuestro sistema, yo me puedo conectar, estando en cualquier parte del mundo. Y veo de lo que están hablando, escucho, participo, colaboro. Eso ha sido uno de los avances más significativos que ha tenido este año el sistema de videoconferencia. Poder acceder de cualquier lugar a través de servicios en la nube, y sobre todo, facilitando que las empresas no tengan que tener una gran infraestructura en sus redes internas para estos servicios. La verdad, es súper sencillo. Uno puede contratar Link desde su casa. Como bien lo mencionas, es un servicio en la nube. Entonces, muy bien le sirve a una empresa de 15 personas y a corporativos de 80 mil personas. Y todo está en la nube. Es muy sencillo de usar. No se necesita la gran infraestructura, como bien lo comentas. No se necesita ser experto en tecnología. Yo puedo bajar la aplicación en mi iPad y desde ahí me puedo conectar. Y ese es otro de los puntos, a favor, que el sistema permite tener acceso desde dispositivos móviles. Y ahora uno hubiese contacto con su celular, con su tablet, a través de cualquier dispositivo y de cualquier lugar que tenga acceso a internet. Completamente, completamente. Lo que nosotros les ofrecemos con nuestro producto es darle la experiencia de la colaboración completa por el rayado y por el touch. Y además ofrece el mismo producto tener el control de la sala. Bueno, otro de los productos insignia de Creston son los sistemas de automatización y de control. ¿Cómo está eso en México, ese mercado? Mira, afortunadamente creciendo. Todos los años hemos crecido desde que Creston inició. Yo creo que ya es un mercado consolidado de alguna manera. Ya los corporativos, por decir un ejemplo, o la industria hotelera que está volteando a ver estas soluciones ya para sus habitaciones. Escuelas. Yo creo que ya ninguna escuela que no ocupe, si no es la videoconferencia o es la automatización, en los auditorios, en los salones de clase. Entonces, afortunadamente es un mercado en crecimiento. Bueno, ¿cuáles son las novedades desde la tecnología? En este campo. En este campo, lo que Creston está aportando, además de los productos que ya platicamos, el RL de Creston, la distribución de video 4K, es la transmisión de video inalámbrico. De tal forma que tenemos un pequeño dispositivo, conocido como AMS100, que es capaz de conectar hasta 32 usuarios inalámbricamente y alguien, el que lleva la junta, decide quién va a presentar sin necesidad de enchufar un cable en la computadora. Entonces, podemos transmitir video, presentaciones o cualquier formato. También nos da la posibilidad de transmitir fotografías o documentos de un dispositivo móvil, inalámbricamente. Bueno, pero ¿esto se requiere una alta red para poder funcionar? No, realmente no. Realmente no. Se requiere una red estable, que es diferente. Pero realmente no. Es una red sencilla, no se requiere el gran ancho de banda. El dispositivo, mientras esté conectado a la red, tiene una salida de HDMI, que nos lleva la señal que recibe, la lleva hacia el monitor o hacia el proyector. Entonces, sí, además se instala en 10 minutos. Bueno, Manuel, ya para terminar, cuéntanos, ¿cuáles son las expectativas de Crestron en México para este segundo semestre del año? Bueno, este segundo semestre se caracteriza por ser siempre el más fuerte para nosotros. Son cierres de proyectos por el sector gobierno y por el sector corporativo principalmente. Realmente esperamos que nos pongan a trabajar. El último cuarto siempre es el más pesado. Nos da muchísimo trabajo. Son los meses más altos de facturación. Yo te diría que diciembre no es un mes donde nos relajemos. En las fiestas siempre estamos muy, muy, muy ocupados, por lo menos en mi marca, ¿no? O con mi marca. Una última cosa. Mencionabas de entre los clientes, el gobierno y el corporativo. ¿Cómo es esa relación entre el porcentaje de para Crestron en las ventas de lo corporativo y con el sector gobierno? Algunas empresas me habían mencionado que incluso llegaba al 60% de sus ventas hacia el gobierno. ¿Cómo es ese porcentaje en Crestron? No, el mío yo creo que es al revés. El corporativo puede ser un 50%, el gobierno un 30% y el resto residencial. Correcto. Sí. Ok. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial desde la cuarta versión de YouTube Multimedia. Esperamos que le acaben muy bien estas horas que quedan de feria. No, hombre, muchas gracias por invitarme. Nos esperamos el próximo año. Nos verán por aquí. Muchas gracias. Seguimos más adelante con más entrevistas de esta transmisión especial de la revista AVI Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.